Yo soy el pato, pato pato patito, ay que precioso, ay que bonito Cuando tanto nadar me canso, salgo del agua por el aire vuelo Cuá 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 Si tú un nuevo en mi canal y te gustan mis videos no te olvides darle like, suscribirte Y activa la campanita si te llegan las notificaciones De mis videos Morirás pendejo Mucha madre chicos La verdad que me encontré acá una chica hermosa Ay peda de mierda Hola chicos y chicos estamos aquí con Demplay Estamos aquí con Demplay de Wit Battle Y estamos acá con mi compañero cántaros Y SignGamer saluden Ey que pedo bros Ey que pedo bros Pucha no Tan nervioso Bueno chicos este video se trata de Vamos a hacer un reto Bueno vamos a comenzar de debajo El que pierda o el que tenga menos puntaje Va a tener que cantar Cualquier canción que queramos nosotros Me dirán eso ya pasó de moda Y nada algo que quieran decir ustedes Yo quiero aclarar un poco Aclara Vamos a ir haciendo estos videos más Cada vez un reto más fuerte Al punto de que Esa chica se ha visto de chica Ay cierto Y tú SignGamer que quieres opinar Quiero que nada más me cae en la descripción Que yo voy a perder Bueno chicos Ya preciso que también que yo voy a perder Bueno chicos espero que les guste el video Y les dejo con el video Cantaros una meta de like Que quieras poner 120 likes para este video Uy papá ¿Y Time? Si igual Igual Vale chicos Hacemos reto de 120 likes Para más así videos así No no sé Ya iremos viendo los retos Por el momento va a ser este Vamos a jugar muy mal Claro Podríamos jugar papá Ahora si chicos Nos vemos ahora Y jugamos Ahora nos vemos Bueno chicos Ya estamos aquí en With Battle Y ahora va a empezar la partida Y bueno Y el que pierda o que tenga menos puntaje Va a tener que cantar ¿No? Como siempre En la anterior perdiste vos Hay que aclarar que la anterior perdiste A ver Vale piano Un piano Como es un piano Bueno chicos Nada estamos aquí Y ahora nos toco un piano No sé como mierda Si es un piano O sea Bueno voy a agarrar a esta lana Y lana blanca De seguro Bueno ya saben El que pierde va a tener que cantar Voy a agarrar tipo No sé ¿Qué agarro? ¿Qué agarro chicos? A ver Eso no se vale Porque Yo acabo de perder tiempo No yo también acabo de perder tiempo Yo recién Yo recién estaba acá Vamos a agarrar esto chicos Vamos a poner acá No sé No sé ¿Qué? 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 El piso primero del piso El piso ponemos No sé qué ponerlo No sé qué ponerle Estoy chicos La verdad que estoy nervioso Lo voy a poner de madera Agarramos creo que se cambia Así Agarramos creo que así Ahí está Ahí está Muy bien El piso lo ponemos así Ahora lo que haremos Es No sé Buscar una herramienta Para poner Para que quede con el piano Vamos a agarrar esto de acá Así Ponemos uno Uno por acá Uy Estoy que pongo uno por acá Y uno por acá ¿Será? No sé ¿Cómo estaría haciendo? Y vamos a agarrar por acá Por acá Por acá Por acá Creo que es acá Sí Acá Acá debe ser Acá debe ser Vas a cantar ¿Por qué? No creo que pierda Chicos Ustedes que dicen Chicos Pierdo no pierdo No creo que pierda Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto por acá Así Agarramos Hacemos así Chicos La verdad que No sé que estoy haciendo Bueno La verdad es que No sé dibujar O sea No sé hacer esto de acá Pero un piano Estará bien así Me supongo Vale Ponemos otro por acá Así WTF Ya va No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Chicos Eso es acá Nomás Eso es acá Nomás Y Equivocado Quedan dos minutos No he hecho nada todavía Vamos a hacer esto así 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 Lo hice mal Lo hice mal No sé que hice Vale Hacemos esto por acá Así Ojo Ojo Que pierde No pasa nada Chicos No pasa nada Para todo hay solución Como siempre digo Hacemos esto por acá Así Así Bueno Está bien Por ahora está bien Ahora agarramos esto por acá Así Agarramos así Esta es lana negra No me digan Por qué estoy haciendo De otro tipo de lana Agarramos así Compañero Ponemos por acá El piso Que verga No sé Que estoy haciendo A ver No sé Espero ganar Date casi un rato La cuenta ¿Cómo? Vale Hacemos esto por acá Así Bueno chicos Nada Lo que quería aclarar También es que voy a subir Videos Dejando Dos días Tres días Por ahí Porque No sé WTF Queda dos minutos A ver Uy dos minutos Verga Yo estoy mal Yo estoy hecho mal A ver Agarramos la lana Blanca Pero acá sí Acá sea tipo piano Va chicos Tipo piano Pero así Así será No sé qué estoy haciendo Creo que es así un piano ¿No? Yo supongo No me critican En los comentarios Que no va a perder Asesino No sé qué Verga Pero chicos Tranquilo que Yo soy Yo soy Vegetta 77 Ah Que sí Vale A ver Pero acá está bien así Un poquito Que va a perder Nada chicos La verdad que está todo Perfecto chicos A ver Está bien Quedó como un piano Para mí Esto vale Para mí O sea Este vale un puntaje Para mí Madre mía Willy Chicos Chicos al parecer Ya quedó mi piano Quedó Hecho verga No sé qué hice Estoy nervioso Estoy nervioso Yo también estoy nervioso Yo estoy más nervioso Que ustedes O sea Mi piano Quedó perfecto Vale Quedó Perfectamente Mal No sé ¿Qué hice? Espera Que estamos Dime que sí Me alcanza el tiempo Dime que sí Me alcanza el tiempo A ver Muy bien Muy bien Muy bien Creo que es mejor Esto 30 segundos 30 segundos Ojo Vale No no sé Pierde Se pierde Se pierde Ya quedó mi piano ¿Sabes? Y Y dime que por favor Que quede bien así Chicos Estoy totalmente Vale Ya fue Ya fue Yo confío plenamente en mí Que voy a ganar No Para mí Me faltó Ay Terminé Muy bien Bravo Este es mío Esto no es un piano Bro Pero para mí me parece un piano Wego O sea Ok Está bien Eso es como Vale ¿Qué es esto? O sea Este es mío ¿Es tuyo? Voy a ponerle un super caca Para que pierda Eso es super mierda Yo le puse un ok ¿Este cómo está? A ver Este parece más un tocadisco ¿Sabes? De super caca Interesante No sé No le hallo la broma Hasta ahora Hasta ahora el mío Está mejor Digo ¿Qué es esto? Es esto No lo sé Eso sí No me gusta ¿Una casita? No un asiento Con un piano Y de seguro una persona Le voy a poner un bueno Un ok Mejor dicho WTF Ok Este no es un piano Es un teclado Un teclado gamer Chicos De verdad es un teclado gamer No sé Una caca La diferencia entre un piano Y un teclado La deben de ser Eso es un teclado también Eso es un teclado Me gustó Me encantó Le voy a poner un Un épico Uy le voy a poner un épico Oh Eso es un teclado también Este sí es un teclado Un legendario Le voy a poner un Este sí me gusta No Ese es un teclado No un piano Pero parece un piano Parece ese tipo de DJ A ver WTF Estos meninos ¿Qué es eso? Piano No No Super caca chicos La verdad que es una Super caca Oh Ese sí Hola 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 Tiene la idea Uy mira Pero que hermoso Yo le doy un bien Un épico Mira eso Es un piano Pero que es esto Vato Esto parece ese tipo Así De Rolans Te voy a poner un Un piano No un teclado Me gustó Me gustó ¿Qué es esto? Ah Este es un teclado Vale Quería hacer un piano Con chica musical Esto Es un Vato ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se le paró Se le paró Se le paró Se le paró A ver ¿Qué es esto? Oh Este sí Este sí es Este sí es un piano Este sí le doy un legendario A ver Vamos a ver los puntajes Ey Wey Que verga ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No el 10 El 10 de lugar ¿Usted? No bueno Tú Alex Yo 14 Ah Tú la canta wey No Se ganó ¿Cuántos puntos? No Era el que quedaba último Exactamente Ay Que fende Vale chicos Ahora lo que haremos es Escoge una canción Para que mi compañero Mi amigo Pueda cantar Ey Pero por qué no la Espera 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 ¿Por qué no la hacemos Que pierde las tres veces? Hey Pero se va a hacer largo El video Finalmente Si uno dura cinco minutos Yo soy el pato Pato, 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 patito Ay que precioso Ay que bonito Cuando tanto nadar Me canso Salgo del agua Por el aire Vuelo Cuá, 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 cuá Cuara Cuara, cuá Cuara, cuá Cuara sexually Cuara 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 Listo ¡Ah, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo te sientes, Tales? ¿Cómo te sientes, Tales? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Normal que es... ¿Cómo es? Güey, te juro que fue el momento que te di medio mongolo, güey. Vale, vale, un puntazo para ti que sí lo has cumplido, ¿vale? Con ganas de reírme, güey. Has sido una persona que cumplió su palabra y eso cuenta duras. Bueno, chicos, nada, espero que les guste el video. Y bueno, ya saben, como siempre, hacemos retos de 150 likes. Acá en abajo en la descripción estará el canal de mis amigos, Sales, Cantarus y mi compañero Sain Gamer. Para que lo puedan seguir y apoyar, claro, en todo. Y nada, bueno, en el siguiente, si les gusta, dejen el reto de 150 likes o 120 likes, como dijo mi compañero Cantarus. Y el siguiente reto va a ser algo más interesante, o sea, algo más como que... Algo más extremo. Sí, sí, dejen ideas. Que dejen ideas en la descripción para ver qué podemos hacer. Y ahí que se puede escitar el señor Alex con los anuncios. Vale, vale, muy bien, muy bien. Dejen acá abajo en la descripción ideas o comenten abajo ideas para poder hacer el siguiente video. Y el que tenga más like o más apoyo en ese comentario, bueno, lo hacemos, ¿no? Y nada, chicos, espero que les haya gustado. ¿Algo que quieran decir ustedes, compañeros? No, pues nada, que es romper la meta de likes para más. Y nada, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chico, hasta la próxima. Despídense, compañero. Ah, chau, chau, bro. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Bye. Adiós, compañeros. Chico, 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 chico Gracias por ver el video.